¿Para qué amamos tanto en la vida? Si al fin y al cabo todo se pierde, el amor siendo el más bonito, termina siempre al llegar la muerte. He conocido parejas jurándose amor eterno, pero muy pronto llegará el olvido. Si a uno la vida se eleva primero, por eso amor yo te pido. Cuando llegue mi momento, no me pongas flores blancas, ni te me vistas de negro. Quiereme ahora que estoy vivo, llena mis labios de besos. ¿Para qué cantos y rezos, si nada se siente después de muerto? Amame intensamente. Consciente de los caprillos, perdóname esas locuras, di que mi amor es tu suerte. Que no nos queden pesares de haber perdido el tiempo, porque viene el largo sueño. Llegará el olvido y con él te pierdo. Por eso amor yo te pido, cuando llegue mi momento. No me pongas flores blancas, ni te me vistas de negro. Quiereme ahora que estoy vivo, llena mis labios de besos. ¿Para qué cantos y rezos, si nada se siente después de muerto? No me pongas flores blancas, ni te me vistas de negro. No me pongas flores blancas, ni te me vistas de negro. No me pongas flores blancas, ni te me vistas de negro.